La pierna arriba, caía Fernández, tiro libre, que juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los comprasen electro sin cosquinas de Pando. El árbitro se quedó con la tarjeta en el bolsillo. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Tiro libre que va a hacer Sosa, allá va Papelito, va Romero, va Rea, viene el centro, sacan con golpe de cabeza, se cruza Olivera. La recupera otra vez el equipo de Anubiano, la van jugando hacia atrás. Arguello le pega para adelante, muy largo el pelotazo, saca Olivera otra vez. Un frontón por arriba, el ceguero central, la juega de pecho Évere. Évere tocando para Cosentino, para costa de izquierda, va jugando para Cinepida, Silveira. Se viene Silveira para Cosentino, ataca Plaza 0-0, va jugando para Silveira. Viene el centro, el cabezazo, el coche, el cabezazo está, ¡gol! ¡Gol! ¡Villadua! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Villalba! Villalba apareció a tomar el rebote, un centro bárbaro, notaba lo espectacular. Apareció en el área Paiva con golpe de cabeza, el cabezazo arriba y al medio. Dio rebote, goycochea y en el rebote, Diego Villalba se elevó para ganar por arriba. Y el cabezazo entró, llovido contra el ángulo superior izquierdo, para poner el primero. Pasa a ganar el dueño de casa ahora, Plaza Colonia 1, Danubio 0, apareció Diego Villalba. Notable centro sobre el área, apareció allí Paiva precisamente para frentear hacia abajo. Recurso de goycochea porque fue muy cerca el golpe de cabeza, dando rebote hacia el medio. Le quedó a Villalba que este sí la puso contra un palo, lejos de la posibilidad defensiva de Silveira. Plaza había mejorado, ponía otro énfasis en su fútbol atacante. Aparecía más Cosentino, aparecía más en ofensiva el equipo local. Y Villalba rubrica, tras el rebote, con ese frentazo, esa supremacía, gana local, gana plaza, está 1 a 0. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, se está chequeando el gol.